Es que es complicado porque teóricamente suelen ser decisiones que son muy rápidas. Es decir, las peticiones de libertad normalmente en causas con presos, en causas de tramitación preferente, suelen ser muy, 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 muy rápidas. Suelen tardarse dos días, tres días, cuatro días, suele ser muy rápido. En este caso está demorando un poquito más, pero bueno, esperamos que hoy, lunes, martes, estarán resueltas, suponemos. Sí, es lo que explicaba. Es decir, vamos a ver, si usted me pregunta en abstracto, ¿esos delitos permitirían, según los arcos penológicos del Código Penal, permitirían el acordar prisión provisional? Sí, eso es cierto. Pero también es verdad que los criterios de las diferentes audiencias provinciales en estos casos es no acordar prisión provisional en caso de contrabando, salvo circunstancias muy excepcionales de múltiples reincidencias y casos muy concretos. Es decir, por ejemplo, las audiencias provinciales, tanto de Cádiz, como de Huelva, como de Algeciras, en estos tipos de casos nunca se suele acordar prisión provisional. Destacar, por ejemplo, el caso que lo citó la propia fiscal el día que ocurrieron estos hechos, ella citó precisamente un caso de San Lucas de Barrameda, en el cual la magistrada, en contra del criterio de la fiscalía, había acordado la libertad de las personas porque únicamente había un delito de contrabando.